Un gusto mi querido Jonathan, que estés junto a nosotros con Alexis Parrilladas, que están invitados del día de hoy a preparar grandes cosas para ustedes. Bienvenido a Zamoreando la Mañana y cuéntanos que vas a preparar el día de hoy. Martín, ¿cómo estás? Un gusto volver a saludarles, volver a estar en su hermoso canal. Nuevamente, hoy les traemos una buena propuesta, hoy les traemos una parrillada, pero excelente. La parrillada Alexis Familiar se llama. Para toda la familia, para que invita a la suegra también. Para toda la familia y hasta le va a sobrar, ¿verdad? ¿Qué nomás tenemos en esta parrillada? Cuéntanos. Le traemos unos exquisitos cortes de bife, de chorizo. Perfecto. Tenemos chuleta de cerdo, obviamente solo lomo, porque nosotros damos calidad en nuestros establecimientos. Claro que sí, solo en Alexis le encuentran lo mejor. Solo en Alexis Parrilladas, sus buenas pechugas de pollo, sus buenos filetes, obviamente no puede faltar sus choricitos. Perfecto, entonces ya podemos lanzar esto a la parrilla o cómo les va a ir adobando poco a poco. Cuéntanos, mi querido Jonathan. Claro, vamos adobándole poco a poco. Primero vamos por carne, luego chuleta y al último el pollito. Empecemos con la carne, a ver, empecemos con la carne para que nos enseñes cómo deberíamos adobar y que tenga ese sabor exquisito de parrillada. Mira, te cuento, nosotros tenemos recetas especiales y estos son adobos especiales, no lo vas a encontrar en ningún otro lado. Entonces, esto ya tenemos solo en Alexis Parrilladas. Y por cierto, ¿dónde queda para que la gente esté pendiente? Nosotros estamos ubicados al sur de Quito, en el sector de Tanaza. Eso, pues podemos echar ahí mientras nos sigue contando. En la calle Tambillo, 119 y Cachaví. Perfecto, entonces, ¿este adobo más o menos qué viene? Como para tener una idea, claro, no nos va a revelar todos los secretitos. Claro. Pero una idea más o menos de lo que lleva este adobo. Nuestros adobitos así como este, para que le dé un exquisito sabor a las carnes, tiene lo esencial que es un buen ajito. Perfecto. Una buena cebolla, oreganito para aromatizar, tenemos laurel. Y da el toque también a esa parrillada, a esa parrillada. Claro, de aquí ya vamos a ir viendo que apenas se vayan las brasas, esto ya va a soltar un aroma exquisito. Qué rico, es que eso es lo que nos gusta, ¿no? Empezar este lunes con una deliciosa parrillada, aparte del dulce secreto, ¿no? Los capados participantes se ponen los postres después, imagino que todo este mes de diciembre vamos a comer muy rico acá. Entonces, más o menos del luis de chorizo, ¿cuánto tiempo se tiene que cocinar? O bueno, dependiendo también de la persona, pero para un término tres cuartos, ¿cuánto tiempo debería estar ahí? Un término tres cuartos, bien hecho, bien bonito, le saco en unos diez minutitos en una parrilla, en una parrilla así. Perfecto. Tenemos en nuestro establecimiento unas parrillas mucho mejores que nos ayudan a unos términos al cliente, en el tiempo que el cliente nos pide. Perfecto, claro, ustedes ya están más preparados, acá tenemos una parrilla chiquita, pero no importa, aquí vamos a sacar esta parrilla deliciosa. Tenemos después también, vamos a poner las chuletitas, ¿las adobamos también las chuletas o las chuletas, cómo se tiene que adobar? Claro, las chuletas, todo lleva el mismo adobito. Todo el mismo adobito. Y esta parrillada, esta parrillada familiar, ¿por cuánto la podemos conseguir o encontrar en Alexis Parrilladas? Mira, te cuento. La parrillada familiar. Yo quiero echar una a la idea. Siga, con gusto. Con permiso. Siga, no. Mientras usted nos sigue contando, yo le echo el adobo. Mira, te cuento, los precios son lo mucho mejor de nuestro establecimiento. Tenemos al alcance de todos y todas. Perfecto, perfecto. Vamos a poner el menú en pantalla y lo va a leer, lo va a leer el único, el inigualable Esteban Verde Soto. Por favor, léanos los ingredientes. Muchas gracias, muchas gracias, pequeño, acá directamente. Sí, 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 cómo no, gracias, gracias. ¿Me escucha, Martín, me escucha? Yo lo escucho, claro y fuerte. Y dice así, la parrillada familiar de nuestros amigos, acá está, cuatro chuletas de cerdo, cuatro chuletas de cerdo, ¿verdad? Tres bifes de res, nuestro mejor corte, 180 gramos, dos, 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 dos filetes de pollo, dos, son dos filetes de pollo, cuatro chorizos españoles, son cuatro chorizos españoles, cuatro olmas blancas, cuatro, cuatro olmas blancas. Y finalmente cuatro morrecidas, Martín, muchas gracias. Gracias, 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 mi querido gordito. Y continuamos de acá, se está cocinando, yo me estoy limpiando las manos, de que me ensucié un poquito, pero bueno, ya podemos lanzar las chuletitas. Ahí vamos, ya están bien adobaditas, gracias a Martín, que les adobó súper bien. Bueno, para adobar soy yo. Vamos a mandar las chuletitas ahora. Perfecto. ¿Qué otros productos podemos conseguir en Alexis Parrilladas? En Alexis Parrilladas tenemos de todo, tenemos hamburguesas, para los niños tenemos unas buenas color burgers. Ah, hamburguesas coloridas que vienen por ahí para los más pequeñitos. Más valable también vamos a preparar esas deliciosas papitas. Y miren cómo queda ese colorcito, ese colorcito de la parrilla, que yo creo que es lo que le da esa, visualmente le hace muy bonito. Claro, muchas veces nos dicen, la comida entra por los ojos. Claro. Entonces aquí les tenemos la buena parrillada, que solo en Alexis se encuentra. Y el amor entra por la boca también, por eso si es que quiere enamorar a alguien, se la lleva Alexis Parrillada, disfruta de estas deliciosas carnes, y pues pasa un momento ameno. Así que ya en breve regresamos con más de la cocina de Exteriores. Cari, cuente. Muchísimas gracias gordito, así es, estamos en Exteriores con un sol radiante en la capital, que nos inyecta toda esa energía y por supuesto con comida deliciosa. Mi querido Jonathan, ¿cómo estás? Cuéntanos cómo va esta preparación. Por ahí ya veo que las papitas están friendo y ahora sí es momento de poner a asar esas pechuguitas. Así es, mi Cari, ¿cómo estás? Un gustazo. Mira, estamos ultimando detalles porque estamos con una parrillada excepcional. Tenemos ya nuestras chuletitas, nuestros buenos bifes. Vamos ultimando detalles con esas buenas papitas rústicas como te gustan. Así, tal cual, y la verdad es que me encanta, con cascarita yo creo que es perfecto. Esa carnecita se ve súper jugosa, creo que eso es súper importante al momento de comer una parrilla. Y ahora sí, una parrillada y ahora sí viene ya el pollito a la parrilla. Claro, menos palabras y más acción es en una parrillada. Entonces vamos directo a esas pechuguitas y ultimando detalles nuestros buenos choricitos. ¿Cómo se debería condimentar un poco pues el pollo para que logre tener un sabor adecuado cuando lo estamos haciendo a la parrilla? Mira, a la parrilla le hacemos con un condimento no tan invasivo para el ser humano. Entonces mandamos como un poco de ajo, un poco de sal, sal en granitos, sal parrillera, súper buenazo. Porque si mandan mucho condimento, ahora la gente acostumbra a usar cubitos Maggi y esas cosas, le pierde el sabor. Ok, perfecto. Entonces aquí tenemos ya el pollito que está por supuesto en la parrilla y cuando nosotros le ponemos también a nuestras salchichas, chorizos, todo lo que queramos poner, también es importante poner un poquito de condimento. Claro, un poquito de chimichurri, nuestro chimichurri especial. Perfecto. Y directo a la brasa, por algo es una buena parrillada, directo a la brasa. ¿Cuánto tiempo se demoran estos chorizos, cómo se llama la morcilla en hacer? Tiene chorizitos, morcillas y las buenas olmas. Esto te demora de unos 5 a 7 minutos, es dependiendo el calor de la parrilla. Ok, y por otro lado, ¿cuánto tiempo se demora el pollito? Porque por supuesto la carne puede salir en un término que sea apropiado y al gusto de cada uno, pero el pollo no tiene, no es de esa manera, el pollo tiene que quedar bien cocido. Claro, claro, excelente. Hay pocas personas que saben eso, que el término de una carne blanca, lo que es el pollo y el cerdo, no tienen término, van bien cocido por temas de salubridad. Entonces, esto se nos demora unos igual, 7 a 8 minutos, bien cocidito, pero no quemado, obviamente. Entonces, le tenemos, solo quiero que mires esta belleza, mira. Ahí está, qué delicia, creo que no hay nada más rico que se vea la marca de la parrilla, para uno decir, miren qué rico, estoy comiendo un pollito a la parrilla. Por ahí ya tenemos más o menos cocido al pollo, las salchichas ya también están, las salchichas, chorizos también ya están por supuesto cogiendo su colorcito, las papas están casi listas, la carne está en su punto perfecto y la chuleta también. Así que bueno, el día de hoy vamos a comer delicioso. Me voy con los chicos a la exterior. Así es, mi querida Mela. Gracias por estar junto a nosotros, Alexis Parrilladas. Tenemos todo lo de acá, mándenos, ¿dónde podemos encontrarlos? Aquí se quita. ¡Bravo! Muchísimas gracias.